El 24 de marzo de 1976, la democracia argentina era violentamente interrumpida por un golpe cívico-militar que marcaría para siempre la historia de nuestro país. La Junta Militar determinó el cierre de todas las instituciones democráticas e inició una persecución sangrienta hacia todas aquellas personas vinculadas con actividades consideradas subversivas. A lo largo y ancho del país se desplegaron centros de detención y tortura. Los detenidos eran sometidos a tratos inhumanos, pasaban días sin comer, sufriendo violencia física, psicológica y sexual. 30.000 personas fueron desaparecidas entre 1975 y 1983. A fines de 1977, a Estela Barnes de Carlotto, una maestra de Capital Federal, le avisaban que su hija Laura había sido secuestrada. En ese momento comenzó una incansable búsqueda, con pocos datos, sin destino, casi a ciegas. Al poco tiempo, Estela se enteraba que al momento de su secuestro, Laura estaba embarazada de tres meses. La búsqueda incluía ahora a su nieto, quien según la información que había recibido, debía llamarse Guido. A partir de estos hechos, surge el encuentro con otras mujeres, que como ella, querían saber dónde estaban sus hijos y nietos. Se reunían cada jueves alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, para reclamar información sobre el paradero de sus familiares. Así, las abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo de lucha por la identidad y los derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo. Abandonaron sus tareas domésticas para enfrentarse sin miedos a un gobierno basado en el terror y con un pañuelo como su única arma. Laura, la hija de Estela, fue asesinada en cautiverio en 1978. El destino de su nieto era aún una angustiante incógnita. Tras el retorno de la democracia, la labor de las abuelas se centró en poner nombre y apellido a esos niños y niñas que habían nacido en cautiverio. Gracias a esa incansable tarea, 130 niños y niñas han recuperado su identidad. 130 hombres y mujeres han podido reconstruir su historia. El 5 de agosto de 2014, Estela recibió la noticia que había esperado durante todos esos años. Luego de una comprobación de ADN, su nieto, Guido, había sido identificado. Fueron 37 los años que Estela esperó pacientemente, sin abandonar la lucha. 13.000 días tardó en llegar el encuentro más deseado, el abrazo más querido. Hoy, Estela y las abuelas siguen buscando, esperando, recuperando, encontrando, porque saben que al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa.